¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Minecraft con mods. En la descripción del video recuerden que les dejo el link para que vayan a descargarse todo este pack de mods. Y también la lista de reproducción de los demás capítulos la encontrarán en las tarjetas y al final de este video, en el outro. Bien, el día de hoy pues quería grabar otro capítulo porque pues no he grabado nada últimamente. Y algo que quiero mencionarles es que después de hacer la review del pack de mods que estoy utilizando, lo que me di cuenta es que a la hora de hacer del baño nos dan cosas, por ejemplo este, clic derecho, y nos dan 3 huesos, carne podrida y 3 de slime. Y mi balde aparece aquí arriba. No me había dado cuenta de eso, pensé que siempre íbamos a estar pues ahí con... No sé cómo explicarles, de estar haciendo baldes y baldes y baldes, pero ya vieron que no. Sigo utilizando las mismas shaders que ustedes me recomendaron, que es con la que puedo pues poner la luz a como yo quiera. Y no puedo dormir, ya puedo dormir. Bien, el capítulo del día de hoy pues vamos a explorar, vamos a explorar y quiero ir a la mina que antes les había mencionado que tenía. En el capítulo pasado les dije que me iba a ir a minar y después iba a regresar, pues la verdad es que no lo hice, no hice absolutamente nada. Así que lo que voy a hacer es voy a llevarme comidita, me voy a llevar los puerquitos, porque creo que tengo muchos puerquitos. Tengo esto que hice y no sé cómo utilizarlo, si alguien me puede recordar cómo se utiliza esto. O si no voy a ver el mod que es enchanting, no sé qué, no enchanting no, eso es de encantar. Bueno, no lo sé, bien, yo me voy a ir de aquí porque, a ver, primero vamos a nuestra mina, pero antes de ir a la mina tenemos que agarrar agua, porque si no agarramos agua, ok, el agua es de este lado. No sé por qué me da como un pequeño lag raro, nunca había tenido este pequeño lag raro, pero bueno, espero que ustedes no lo noten tanto, está aquí el agua. Ahí está, este, pues bueno, vamos entonces a la mina que les menciono, está de este lado, puedo entrar yo de aquí. Dentro de mi casa o aquí, vean, ahí está la entradita luego, luego de mi casa, está debajo de este bloque. Les había mencionado que tengo que poner puertas, porque luego los bichos se quedan aquí y como que esperando a ver a qué hora salgo. Y para acá, no recuerdo si había encontrado algo, creo que sí, porque vean, puse ahí una N que dice, no te pierdas, ok, a ver, pues vamos a perdernos porque así somos nosotros. Creo que de este lado encontré una cueva y es, sí, 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 es una mina abandonada en donde está pues el spawn de las arañas, lo que les había mencionado. No, es que sí, vean, aquí va a estar súper difícil, aunque bueno, me traje antorchas suficientes, me traje un montón de madera. Yo no sé, oh, aquí hay una de esas cadenas, pero qué elegancia, no me había acordado que había puesto eso, ok. ¿Qué fue ese sonido? ¿Qué es ese sonido? ¿Está aquí? ¿Está para allá? Tengo mucho miedo. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Diosito santo. A ver, voy a poner una antorcha aquí. ¿Qué es ese sonido? ¿Estará aquí? No, aquí no está, vean. Sí, 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 sí. Ahí hay un bicho, ahí hay un bicho. Oh no, oh no. Eras tú, maldito bicho. Te voy a matar. Vean, es un zombie de estos de... Ay, me espantó muchísimo. Oh no. ¡Viene otro! ¡Quítate de aquí! ¡Vete a quemar a otro lado! ¡Vete a quemar a... ¡Otro maldito lado! A ver. Esto está un poquito complicado. Malditos zombies, ¿cómo es que aparecen? ¿Cómo es que aparecen? Siempre me matan ese tipo de zombies. Siempre son eso. Siempre. Oh, ok. Se murió el maldito zombie. Pero bueno, antes de morirse... Me pasó a joder a mí. Vamos a ponerle dispose. Tenemos nuestras cosas. Acuérdense que los picos se me staggean. Porque tenía muchos. Los picos nunca se han staggeado. Y está bien todo eso, bien raro. Pero bueno. A ver. ¿Cómo se murió? Muerte reciente. Vamos a borrar. ¿Cómo es que se murió? Dispose. Y esa, pues cruz. Pues ahí la dejamos. Este... El bicho ese todavía lo escucho. Creo que está arriba de mí. Bien. A ver. No, no, no. No, no. ¿Por qué, araña? ¿Por qué? ¿Me vas a matar? Ok. Este... No me traje... No me traje leche. Oigan, pero esa arañita se veía muy bonita, ¿no? Vean. Ahí, aparte de ese creeper, hay algo que suena bien feo. No sé qué es. Acá estoy, maldita. Acá estoy. Veanle la cola. Tiene algo como que en la cola. Ok. De tres se mueren. Oh, no me pasa tanto. O sea, no, no es necesario que me coma la... La de esta cosa. Ok. Voy a taparle ahí. Oh, no. Oh, no. Ya tengo la ceguera. Y si no, voy rápido a mi casa. Ok, ok. Bien. Voy a ir rápido a dormir y voy a regresar a esa maldita mina. Bueno, antes de irnos a la mina, ya saben que cada vez que aquí amanece, alguien aparece muerto. Así que, pues, vamos a ir a buscar esos cadáveres porque sí los necesitamos. Vean, aquí había un esqueleto. Y creo que ya nada más porque como no estuvimos mucho tiempo... Ok, hasta allá se ve otro. Es una araña. Como no estuvimos mucho tiempo aquí, pues por eso. Uy, acá hay otro. Quiero pensar que estos bichos se mueren por la edad. Porque ¿cómo es que una araña se va a morir solita? O sea, nunca se mueren solitas las arañas. Y creo que voy a matar... Ay, me espanto ese maldito. Voy a matar unas de estas. Porque me quiero hacer una cama. Claro, pude haberme hecho una cama sin necesidad de matar a nadie. Vean mi casa, se ve bien bonita. Ay, me dio miedo esa cosa. Este, puedo hacerme una cama, pero no tengo hierro. Así que, pues, si no tengo hierro... Pues lamentablemente tendré que matar a los animalitos estos. A veces ni Dios me entiende. Pero a ver, lo que quería entender fue que no tenía hierro para hacer las tijeras y poder podar a las ovejas. Eso era lo que quería dar a entender. Una cama no se hace con hierro. Este, me llevo una cama porque si tengo tres, sí. Porque necesito dormir cuando estoy en la mina y es molesto tener que estar subiendo. Y ya no tengo antorchas, genial. Este, lo bueno es que traje madera. No, no traje madera, no traje nada de madera. ¡Oh, calabaza! A ver, he llenado mi cabecita de cultura. Y se supone que ponemos esto ahí. Le damos click con el sobrecito que acabamos de crear. Y se nos hace algo raro, pero rarísimo. Es como... ¡Perfecto, lo he perdido! Bien, vamos a volver a hacerlo porque creo que no le debemos de pegar tanto. O bueno, no... No lo sé. Vamos a poner tronco de abeto. Vamos a ponerlo en un tronco, pero tiene que ser esto un bloque de madera. Ahí está. Ok, ya no le voy a dar click derecho. Bueno, click izquierdo, perdón. Y nos sale una como... Mesota de crafteo. En donde pues vamos a poder crear un montón de cosas. Como ventanas, como cosas de decoración. El iPhone, el iPhone. Podemos crear un iPhone aquí. Bueno, con el papel, pues esto es súper sencillo. Ahora, una cosa importantísima. Si ustedes tienen... Este... Poquita caña de azúcar. Yo les aconsejo bastante que se pongan a plantar más. Porque si no... Se les va a acabar. Y... Pues va a ser feo. ¡Oh no! Un creeper. Un creeper. ¿Por qué sale ahí? ¿Por qué sales ahí creeper? Maldito. Lo bueno es que no le puse mods a los creepers. Y como que no me preocupo tanto de ellos. Pero imagínense que fuera uno de esos que viven tan dinamita. Yo ya tendría que buscarme otro lugar en donde vivir. Bueno, a ver. Voy a ponerles... Este... ¿Por qué no puedo poner antorchas? Ok, las antorchas están aquí. Ahí está. Bien. Esta mesa de crafteo nueva nos va a servir para craftear más cosas. Ahora, ¿qué tipo de cosas? Es que podemos hacer una como tipo cama matrimonial. Voy a romper esto aquí. Clic derecho. Pongo una cama. Pongo la otra. A ver, es que no sé si tenga que ser exactamente en el mismo lugar que estoy viendo. Sí, sí, sí. Tiene que ser exactamente. ¿Y luego qué hago? Ok. He encontrado la solución para lo que tengo el problema. Bien. Ya puso ahí las dos camas. Y ahora le doy un clic. La rompo. Y no sale nada. A ver. Voy a volverlo a intentar. Aquí hay espacio. Oh, ya veo. Ya veo. Ok, ok, ok. Entonces, tengo que ponerla en la esquina de aquí para que quede ahí bonita. A ver si la rompo. ¿Qué pasa? ¡Mis camas! ¡No! ¡Mis camas! ¡Mis camas! ¿Qué voy a hacer si no puedo dormir? Y ya casi duermo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por favor, que tenga por aquí lana. Lana, por favor, lana. Yo maté muchos. Oh, sí. Aquí está la lana. No inventé. Casi me da un infarto. Pero un infarto. Bien. A ver. Tengo también nilo. Puedo hacerlo con eso. Voy a intentar hacer nuevamente. Pues lo que hice ahorita de la cama. Este acá. Y luego doy un clic. Y ahí está la cama. ¿Y cómo duermo? Bien. Clic derecho y duermo. Ok. Bueno. Este mod está un poquito raro. Necesitamos mucho papel. Mucho. Mucha. Mucha. Mucha todo. Caña para hacer el papel y todo eso. Porque si no. Vamos a estar. Padeciendo. De materiales. Y pues no queremos padecer de materiales. Bien. Espero que este capítulo les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Espero en el siguiente ya tener más recursos para poder hacerme mi iPhone. Porque yo quiero un iPhone. Así que bueno. Muchísimas gracias. No olviden que en la descripción les dejo el link para que vayan a descargarse estos mods. Y pues bueno. Vamos a ver qué más podemos seguir haciendo con estas como cositas del juego. Yo quiero mi iPhone. Así que por favor dale like, suscríbete y comenta si quieres un iPhone en Minecraft. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.